¡Gracias! 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 Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos délicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Y eso se va hasta la perla, viejo Son cuatro letras, eso es obvio Don Julio sabor nueve nueve El bocolio lo cuida en su plebe Pero trae la preta Por escar y mudo Y no me pueden tocar Porque ya estuve Low, low Siempre con mi chorín Fue la fresita, Versace Y shampoo le diga Don Peri que no es idól Don Celta siempre nos cuidan La fresada Pa'l albercada Bikini perra agajamos Pura morra cara Como si fuera Rick me muevo en la blindada Pero él no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos délicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Polvo rosita como debe La firma activa junto con su plebe Ech , Ynne Tres, es el patrón Le damos albercada Y no me voy a decir Y no me voy a decir Número no es el patrón ¡Gracias! 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 Dele polvo rosita como debe La firma activa junto con su plebe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.